Música Mañana Jueves Santo, por la mañana, antes que nos juntemos en nuestras diversas comunidades, en la misa despertina para celebrar la cena del Señor y el gesto del lavado de pies. Nos reuniremos los sacerdotes de la arquidiócesis junto a nuestro pastor para hacer renovación de nuestras promesas sacerdotales. Es la misa crismal en la que también se ungen y consagran los aceites que acompañan la vida pastoral del año. Aceite, el primero, el crisma con que bautizamos a los pequeños y luego confirmamos a quienes quieren ratificar su bautismo en el sacramento de la confirmación. Consagramos también el óleo de los catecúmenos, con el cual se anima el camino de la fe de aquellos adultos que quieren abrazar los pasos de Jesús. Y finalmente se consagra el óleo de los enfermos, con el cual regalamos la unción a tantas personas que están enfermas del cuerpo y del alma. Esta Eucaristía, solemnemente presidida por nuestro arzobispo, puede ser acompañada por los cristianos, quienes pocas veces se dan el tiempo de hacer una pausa en su jornada laboral o escolar para decir, voy a ir a la misa crismal. Quiero vivir junto a mis pastores esa experiencia de fe. Quiero acompañar a mi sacerdote, al de mi propia parroquia, al que conozco más de cerca, en esa fiesta de renovación de su propia vocación. Y si no puedes acompañarlo en la misa matutina, durante la tarde, en la propia Eucaristía de tu comunidad, saluda y agradece el don del sacerdocio. Cada vez somos menos, que necesitamos también el cariño, el apoyo y ante todo la oración de cada uno de ustedes. Rezar por los sacerdotes en este día jueves santo es agradecer ante todo a Jesús sacerdote, que Él los consagreó y los eligió como dispensadores de su propia vida de entrega. Vivamos este jueves santo, no solo las misas despertinas, vivamos ojalá una hermosa misa crismal. Los esperamos este jueves en la Iglesia Catedral a las 11 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!